Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Bélgica 2018 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Y como sabemos se correrá como casi siempre ha sido en la clásica y famosa pista de Spa-Francorchamps Y bueno, como sabemos es la primera carrera de la segunda mitad de esta temporada 2018 de la Fórmula 1 Y además es la primera después del parón veraniego que tuvo la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Hungría Y bueno, y además le deseo a Ferrari la mejor suerte de todas, espero que pueda superar a... Espero que Sebastián Fetel y Ferrari puedan superar a Luis Hamilton y Mercedes en la clasificación general de pilotos Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chao